Por grabar soy capaz de matar Como Pablo Escobar traigo mierda que te hará volar La consumirás en el auricular o en tu puto estéreo ¿Cómo es que lo hago? Sigue siendo un misterio No hidrolato, es mierda real 24-7 sobre el asfalto, yo no canto cub ni jazz Yo represento la escena cruda de San Luis de la Paz Soy distinto a los demás, tampoco le hago arrojas Unos son mis copias En la calle todavía se ven mis bombas O mi placa